Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Soy Dispachentese y estoy aquí en TNT Run de CubeCraft Para jugar una aventurita Les recomiendo que miren este video en alta definición Porque no se os pierdan ningún detalle Como también les recomiendo que miren la descripción del canal Que tienen acceso a mi Facebook, a mi Twitter Y a muchas más cosas Tengo algunas cositas de comentarles Pero eso las voy a comentar después del video Porque si no voy a terminar perdiendo como siempre Y no quiero terminar ¡Ey! Uy, uy, que la han hecho difícil Bueno, por supuesto no quedan muchos Uy, uy, uy No Encima pasé una para abajo de una Vamos por acá, estamos más solos y podemos llegar a hacerlo un poquito más. Vamos a ir rodeando, por lo menos quiero llegar hasta el tercero. Bueno ya estamos dentro de los terceros por lo menos vamos bien, así que a ver si llegamos hasta el segundo por lo menos, bien vamos estamos en segundo, estamos en segundo. Me caí. Bueno chicos, como les quería decir, ahora a partir de este momento, hoy y hace muy poquitos minutos he firmado con la nueva network a la que pertenezco, la cual se llama TKN o TGN, la cual es parte de Broadband TV, una de las redes de network más grandes que existe, exclusiva para gamers en realidad, o sea, TKN es una network exclusiva para gamers, así que a partir de ahora voy a formar parte de ellos, volvemos con toda la música con los videos dedicados y vamos con algunas cositas nuevas que vamos a empezar a mostrar ahora dentro de muy poquito aquí en el canal. Así que como un modo nuevo de video que ustedes lo deben conocer como 3.0 que va a estar próximo en el canal. También voy a mejorar muchísimo la calidad de los gameplays porque he modificado mi computador y ya voy a tener el operativo calculo esta semana. Entonces, bueno chicos, sin más me quiero despedir de ustedes, pero sin antes decirles que recuerden que el día 26 de febrero, digo, de febrero, escuchenme, el 26 de marzo sorteamos la cuenta premium de Minecraft. El método que tienen que hacer para participar de este sorteo de esta cuenta premium es buscar en mi Twitter, si o si tienen que estar siguiéndome en Twitter y aquí en el canal, y tienen que tuitear una imagen, la cual está ahí en el mismo Twitter, con la que participarían del sorteo de las cuentas de Minecraft. Así que, si les gustó el video chicos, ya saben lo que tienen que hacer, manito arriba, compartan el video con sus amigos y suscríbanse si no están suscritos al canal, así pueden participar de esta hermosa cuenta de Minecraft. Sin más chicos, me despido, chau chau.